El lienzo de la Virgen de Chiquinquirá fue pintado en el año de 1560 en Tunja, fue llevado a Suta Merchan en Boyacá, luego fue traído a Chiquinquirá y allí María Ramos empezó a orarle porque prácticamente se había perdido, ya no había ningún color, le decía algo así, hasta cuando Rosa del Cielo te vas a dejar ver, ahí comenzó el milagro de la Virgen de Chiquinquirá. Alrededor de este, el lienzo sagrado de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá se escribe en historias de fe y devoción. Entre 1560 y 1562 al pintor español Alfonso de Narváez que se encontraba en Tunja, le es encomendada la tarea de realizar la imagen para evangelizar, el lienzo una vez terminado fue llevado a Suta Merchan. Nos damos cuenta que también la Virgen María puede estar acompañada de otros santos, en este caso los santos de devoción, que son San Antonio, San Andrés y la figura principal en este caso es Jesús, porque la Santísima Virgen María lo tiene en sus brazos. Durante aproximadamente una década, el lienzo permaneció en una capilla techada con paja silvestre, el lugar se deterioró estropeándolo, al punto que prácticamente quedó sin la imagen de la Virgen. La historia dice que cuando bajan el cuadro lo utilizan para secar maíz, lo utilizan para secar otros granos y de esta manera se deteriora mucho más. Para 1577 con la muerte del encomendero don Antonio, su esposa Catalina se trasladó a Chiquinquirá, llevando el antiguo lienzo que en su momento servía para secar granos que se producían en la región. Nueve años después sucedió lo inexplicable. Al pasar al frente de la capilla se dan cuenta que la imagen estaba soltando destellos de luz y en ese instante le dicen a María Ramos y cuando se dan cuenta es que ven que la imagen que estaba destruida, maltratada, borrada con agujeros, resplandece. La imagen de forma milagrosa se había renovado, sus colores y estado resplandecían. ¿Qué sucede con el milagro de la renovación? Empieza a tener importancia Chiquinquirá, especialmente con los indígenas que ven ahí reflejada a su diosa Bachué y de esta manera ellos apoyan también a la construcción de la primera capilla. Desde ese momento la noticia de la renovación se multiplicó en el país. El lienzo pasó a acompañar momentos difíciles como la campaña libertadora, donde fue retenido por algunos días. También visitó ciudades para enfrentar enfermedades como la viruela. El Papa Pío VII en el año 1829 da el decreto de coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia. El cuadro ha salido en 10 ocasiones de la Basílica de Chiquinquirá. Y pongo el caso concreto del Papa Francisco. No pudo venir a verla. ¿Y qué sucede cuando un hijo no puede ir a ver a la madre? Pues la madre va a buscar al hijo y eso fue lo que hizo ella. La llevamos en peregrinación a Bogotá. Las joyas que hoy tiene la imagen de la Virgen de Chiquinquirá son regalos que le han llegado a lo largo de su existencia. Algunos por agradecimiento, otros para exaltar su labor, como los rosarios entregados por el Papa San Juan Pablo II y el Papa Francisco.